Oh, el papá de la niña, esta es mi maravillosa hija, me mantiene joven y optimista, no importa la edad que tenga, será el papá de la niña, hola niña, hola niña, bueno, supongo que la tapan en punto. Bienvenidos a otro capítulo de A Dar La Vuelta, hoy nos relajaremos con el gran gato. El gato, el gran gato. Ay, la voz que le pone, típica voz de que le dicen al actor, ya, tienes que ser un personaje grande, no muy inteligente, pero que tiene buen corazón. Y esa es la voz. To fish fish, and to, and fight froggy, and a lot of froggy. Porque si no lo sabía, John St. John, el actor de Doge Nugum, le hace la voz a Big The Cat. Sí, buenísimo. Sonic Adventure, seguimos con, como dijo Chris, seguimos con, ahora con gran del gato, Big The Cat. Se le arrancó el froggy. La rana con cola. No, 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 no. Tiene esa voz. Oh, y esa baba. Oh. No, froggy. Ya, tiene, encuentro que esa es mejor intro que la de Sonic de, de caos, fue. Porque asumo que es caos esa, ese charco. Que partice rap, tal, que... ¡Oh! ¡Qué sugero más grande! ¡Ah! Ahí está. Ahí le creció la cola. ¡Oh! ¡De vera! ¡De vera! ¡Oh! ¡Qué raro! ¡Qué raro! ¡Y se comió la esmeralda! ¿Una esmeralda o una piña? La esmeralda. No se ve la esmeralda. Las piñas no se ven así. Parece un trozo de piña. ¡Bien está Alex, se ven! ¡Está en brillo! ¡Todos amigos de hace muchos años! ¡Qué miedo! ¡Qué miedo! ¡Los ojos! Parece el interno. ¡Pandrito! ¡Oh! ¡Le voy a comer un pancito! ¡Pum! ¡Jajaja! 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 Mi reina cuajo, como le dijo Pollywood. Sí, mi reina cuajo también. Mi Pollywood friend. Esta es la tensión de tren. Sigue cerrada. El personal no respeta los horarios. Como puedes ver. Pero si llegó por el metro. Pero bueno. ¡Wow! ¡Qué pedazo de gato! ¡Jajaja! 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 Supongo que esa frase era todo... Toda esa interacción era más tierna en japonés. Sí. ¿Rana? 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 Odio las ranas. Solo oír la palabra me revuelve el estómago. Largo de aquí. Te lo ruego, por favor. No las menciones delante de mí, cha. ¡Jajaja! 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 ¡Oh! ¡Oh! ¡Se veía ese lugar! ¡Se veía el alcantarillado! ¡Oh! ¡Qué bien secreta! ¿Y al tiro tienes una mejora? ¿Una sola mejora? La verdad como el gameplay de Big es pescar. Aquí hay una entrada que no podemos subir. ¡Oh! Eh... Sus mejoras son como mejoras de anzuelos y cosas así. No muy útil es la verdad pero... Fue la historia pero había que... No vamos a ver la comparación de si era... Es mejor o no. ¡Oh! ¡Oh! ¡Rápido! ¡Tenemos que encontrar las emeraldas caos que faltan! ¡Eggman! ¡Eggman! ¿Eso no nos dice? ¡Jajaja! ¿Qué onda? No, esta vez la dice porque está de mano... Porque está con ganas de buscar a Eggman o porque se encuentra que... Que Big se parece a Eggman. Claro. Ahora inicia una estruente. Sabemos el lore de que ese tipo odia a las ranas. Sí. Vea... Supongo que de algo servirá. ¡Ah! Chivas que ha sido tu atropellas. ¿Una dirigir a pescar a la playa? ¡Oh! ¡La rana! ¡Oh! Uy, hay Froggy. Vuelve aquí. Rana con cola. ¡Froggy! ¡Ahí estás! ¡Froggy! ¡Ahí estás! ¡Wait! ¡No se salgan por el camino! ¿Qué haces dentro de su carro? ¿Qué es wrong? ¿Qué es wrong? Tienes que pegarle un sabio al auto, ¿no? A ver, ¿quién es la niña que dice? ¡Wow! ¡Mira esos músculos! ¡Eres muy fuerte! Seguro puedes levantar cualquier cosa, ¿eh? ¡Vamos! Demuéstrame lo que puedes hacer ¡La estatua! ¡Ahí va! La estatua copia del... Ahora Vic sabe que es ¡Oh! Esta es la mecánica de... Y le vas a levantar con el... No, tenis que agarrarlo Calma que no... Pensé que se iba a pegar un cazador X Él está dando la chiripeol que ya No, pero agarra el auto Ahí está, ahí está No, hay que empujarlo, ¿no? Lo tienes que empujar, ¿no? No sé Está apretando el botón Y él tira la mano Pero... Vamos a ver, son los dos botones Le dan acción y saltar, ¿no? No Porque lo quiere hacer, pero no le sale Sí, y estás parando el tránsito por mientras Ahí está, ahí está ¡Oh! Oh, no pudiste ir a... Ir a alardear frente a la niña que te dijo que eras fuerte Estás en las alcantarillas Las cloacas Oh, un ascensor, muy bien No Progy también, tomó el ascensor Oh, y ahora estás acá Jajaja Llegaste ahí arriba desde las cloacas Sí Como no soy una pareja bonita Tengo que entrar por aquí a... A tu inquieto Ah, claro Jajaja Es como... Los feos entran por las cloacas Jajajaja Que terrible ¿Este está al nivel? Eh Está... Está al nivel Oh... Pachaaa Mataste a un reo tindal Voy a matar a los monos Para que no molesten ¿Te sirve de algo tener los anillos? Eh... Es para ver si te hacen daño Pero claro Vamos a ver cara todo Plim Plim Toma No No Muere No No Bueno, todavía te quedan 20 niveles Eso es todo el nivel Y hay que hacer Atravar a Froggy Entonces aquí hay un... Ahí puede Ahí puede ¿Puedes explorar el resto del nivel? ¿O eso es todo el nivel? No Eso es todo el nivel Eso está cerrado Eso también está cerrado Oh... Bueno Pero hay un... Ahí veo a Froggy Hay unos... Hay unos Plunguers de ajo en agua Sí Eso es por si te cae Entonces aquí hay que apretar... Ehhh... Algo Pensé que... Pensé que el anzuelo era... Era Amy Pero no es un pescado rosado ¿No? Es Amy por si... Como el... El anzuelo de MISTI Sí... Que es una MISTI Sí, se sirve Ah, súper emocionante ¿Te sirve pescar los otros pescados o solamente a Froggie? Te da puntos, pero en general es inútil ¿Dónde está Froggie? Ahí ¿Y pescará el anzuelo? Sí, sí lo pesca, pero tengo que Ahí está Ahí está, Froggie 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 No está ni ahí el sapo En realidad nadie está ahí Me recuerda a lo frustrante que es también en el Animal Crossing Cuando hay un pescado muy cerca de la orilla Y no puedes hacer que quique el anzuelo frente a él Ah, un pescado La carpa, la carpa Oh, se te rompió No Oh Ah, si se te rompe la... Ah, sí, Bob Si se te rompe la línea Eh, morí Ya ¿Y perdiste una vida? Ah, perdí una vida Sí Oh my God No sé si Se big the cack es muy fuerte O O muy débil entonces Se me pasó por no Por no practicar Te tiene que pescar el sapo Sí, pues Ahí hice un juego de palabras No No Mátalo Bueno Bueno Bueno, igual nos podemos acercar Sí, pues eso decía yo Que a lo mejor vale la pena Oh, y teníamos un acercamiento Ahora está por allá Por eso tenéis que poner el anzuelo frente a él nomás Ay, te da la espalda siempre Fucking sapo Pero parece que está nadando en ese círculo todo el rato Bueno, big the cack es un pussy persiguiendo al sapo Jajajajaja 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 Ay, eso funciona en nuestro idioma chileno O español Había el picho Oh No Otro sapo O sea Otro pescado te pesco Son re grandes Sí Sí Como pueden jugar de pesca Al final los pescados más grandes Están más juntos Creo que Encima Los hacen verdes Con los ojos naranjas Para disfrutar Si los pescas desaparecen de la piscina Creo que sí Creo que soy digna A darse vuelta para acá Oh, y ahí está Froggy God damn it Ahí está Froggy Tiene que ver el anzuelo Froggy, pesca Froggy Sapo No Tú es Froggy No Froggy Ah ¿Por qué tiene que pescarlo? Si es su amigo ¿Por qué no se mete al agua a agarrarlo? El que está huyendo por alguna razón Después de que le salió cola como me quedó raro Ahí está Ahí está Ahí está No puede ser No 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 Ahí la vida no Ahí se está posicionando Está caos controlado Ah Esperalo ahí Bueno Bueno Al menos lo trajiste más a la orilla ¿Dónde está Froggy? Froggy 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 No, está muy lejos Cuchito, cuchito Oh, ¿qué pasó? Están invocando Nada más Froggy Decido Yamaya una rana Ahí Ahí está ¿Sabes cómo llamar una rana? Oh, es un hit Normalmente no tenemos una rana afuera como para llamarla No, te puedes Chris Estás a 10 metros todavía No, Froggy Chayón de las distancias, esos no son 10 metros Ni 11 metros Que son 10 metros de cuerda Tengo que mover el Oh, cuidado Ronak Ronak Ah, sube la tensión Sí Pero me pregunto si tiene que subir o tiene que mantenerse en algún Safe zone Creo que tiene que estar azul nomás y acercarlo, llegar a la distancia cero Ahí está Oh, ¿qué voy a hacer? ¿Qué? ¿Cómo que...? ¿Se arrancó? Y ahora qué haré Si se la atraparais al principio no habría mucho juego que digamos Me voy a tener que comer un pancito Bienvenido a Google Park Oh, se me fue el Froggy Dios mío Oh, fue otra vez Es el gameplay La razón por la que mucha gente nunca ha visto el final de... Ah, señor De Sonic Adventure Una rana acaba de entrar en el ascensor Pero si vienes de ahí, po Es que odia la rana Ah, ya está la nieve Sí ¿Qué es? ¿Qué paquete de sirve te da una sola nieve? Lo sé todo Me voy a dar un consejo Si crees que no alcanzas el punto de lanzamiento Pulsa el teclado Q y W a la vez Puedes empezar otra vez What? Claro, ese es un truco que... Si es que... Que no hice cuando me... Se me estuvo a punto de cortar la caña Ya Que podía apretar L y R al mismo tiempo Para... Para cortar la... La... La línea, po Entonces ahí se reinicia, se resecea Y voy a ir a pescar de nuevo Nooo Es una llave de las Mystic Ruins Tenés que ir para allá supongo El tren que se dirige a la Mystic Ruins Ve que raro el... El señor que no le gustan los sapos Dijo que se había subido al ascensor Una rana? No tengo idea que ir Que... Creo que entré a la estación Quizás coges un tren Oh ahí está Amy Ah Amy Rosé Uff, que aburrimiento Supongo que tendré que irme de compra Oh, ni siquiera ha iniciado su historia Si el booster empezó después Eh... Oye Oye Ese cebo es fantástico Yo lo iba a usar el otro día Tiene que probarlo tío No te vas a arrepentir Te está vendiendo droga el cabrón chico Jajaja Jajaja Ah, seguimos Hay una pequeña pausa Eh... Ah, para proteger nuestros derechos como trabajadores Para venir al monto Jajaja Ah, no Ah, todavía no han hecho huelga Pero es un secreto Sí Los rockers Sí Te hablas mucho de hacer cosas Deberías de hablar menos y hacer más ¿Le dices al gato o al compañero? No al compañero Tengo vergüenza de meter la boca cerrada Pero puedo guardar un secreto Pase lo que pase Acaba de decirnos lo que estaban haciendo Jajaja El clásico chico Coger al tren para ir al trabajo No sé qué Hay que regalar Ah, voy a ir más cerca Ok Ah sí, pues eso Estábamos conversando en la pausa Más tarde llega el tren Es que... Es que... Porque al parecer las cuatro etapas de Big son pescar, ¿verdad? Sí Sí Sí, podieron haberlas mezclado Pues así como... Un par de etapas pescando y un par de etapas con gameplay O sea... Está buena la idea de que pueda levantar los autos ¿Por qué no hicieron un gameplay donde levantara cosas pesadas y así solucionara los puzzles? Los puzzles La razón del Sonic Team es que querían un personaje que estuviera relajado Oh... Después de lo adrenalinico Sí, un personaje que fuera más relajado en comparación a los demás En sus palabras como que no estuviera siempre apurado En un juego de Sonic Sí, en un juego de Sonic O sea, lo entiendo, pero... Contraste Sí Claro Pero claro, como dice el Chris, por eso nadie nunca ha visto el final... O sea, no es tan común que la gente vea el final de... Del Sonic Adventure, porque hay que terminar la parte de... De todos los personajes, incluyendo a... Big Decalpo Oh! Oh, flotador! Oh, me salió otro flotador Jajaja Jajaja It keeps you afloat when you're in water Oh! To swim underwater, press the jump button when afloat No, le voy a pescar led del agua Como el juego del Capitán Arturo que queríamos hacer, ¿te acordáis? Jajaja De pescar Capitán Fishing Ahí está Creo que se puede pescar Me acuerdo que una vez había inventado un Capitán Arturo que tenía que pescar criaturas míticas Oh! No, de verdad Yo tampoco O sea, era de pescar pescado, pero... Onda, la finalidad era pescar a... A criaturas míticas del mundo Al caicá y pilú Claro Tascar Pinkoya también Toma ya Oh! Fish Hunter Monster Hunter ¿Por qué los niveles no eran así? Ahí está Froggy Ahí está Froggy Ahí está Froggy Básicamente Ya que lo vamos a hacer de dos partes Este nivel es muy grande y tiene muchas partes que Sonic nunca visitó ¿Qué? De esta etapa del... Concierto De la cuadra de hielo Ajá Así que supongo que ya que estamos... Visitemos un poco esto porque no mucha gente lo ha visto O sea, tiene para que... No sé, por último ya tienes que buscar en el nivel, en los enemigos o en esas cápsulas Cebo para atrapar a... A los pescados po No sé, darle una razón de juego po O sea, estaba bacán la idea de romper el hielo y meterte abajo y nadar Y llegar al... Y llegar al área donde tienes que pescar a Froggy Eso habría sido... Interesante Si no hay ninguna razón para venir acá Porque Froggy está ahí al principio Tipo Entonces estábamos... O sea, estábamos... No, estaba acá en Explorar pero... Clever, no hay razón Entonces... Bueno, eh... Es la parte de diseñadores de nosotros que... Que habla que... Sorry, cámara Camarita Bueno, si está... La cámara está excusada porque nos dijeron desde el principio de que iba a ser malo Mira que bacal po Por qué no... Por qué esto no... Ay, hay otra mejora Ah, salta No, no para abajo Pero... Ay, no puedes llegar por el agua a la... A la... Si salta, si salta Si salta... Sé que salta pero no sé... Ahí está, ahí está No sé cómo subió pero subió Chai en esqueleto y todo Me recordó al Mario 64 Si A lo mejor... Cambiando el diseño de... 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 De los niveles de Big The Cat A lo mejor en algunos niveles nada más tenías que pescar En los otros tenías que... Tienes que bucear y atrapar como físicamente a... A... A Froggie, po O sea, me gusta la idea de que pesques Encuentro que han entretenido pescar Es bacán pescar en los juegos Pero... Que sea sólo eso Encuentro que es... Como... Perder niveles con este personaje Claro... Eso seguramente fue lo último que hicieron Seguro Es que SEGA quiere... Digo... Pescarte para que juguéis uno de sus increíbles juegos de pesca Jajaja Como SEGA Bass Fishing La pesca de bacalao De SEGA Un juego de... La pesca de Corruina Claro Estuvimos revisando que lo que significaba Bass en... Jajaja En español Si alguien... Si alguien se acuerda de la película Jurassic Park Cuando el Dr. Hammond le ofrece lubina chilena Ese es el... SIVAS El Chilean SIVAS Es conocido al parecer En cuanto pescamos Se comen todo el mundo Menos acá Claro Jajaja Acá comemos Jurel Ah, que bacán los niveles Porque esto no es jugable y... O sea, lo estás jugando ahora Pero porque no tienen... No es parte de un objetivo Jajaja 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 Ahora puede pescar peces muy grande Si Que bacán Voy a usar... Alguna de esas tomas con el dinosaurio Para el thumbnail de este video Porque... Oh, y eso es una anguila? Si Oh, puedes pescar una anguila Que bacán Eso, y... Y que bacán que podáis pescar Y que no hay motivación de pescar más que pescar a puro marco No hay un juego de pesca así que sea como de plataforma y pesca? Plataforma y pesca? Ah, bueno Pero no... No... No hay un jajaja que voy a hacer Hay que ser otro Claro Otro tipo de... Ahí voy a tener que poner una imagen de... De... De un jajaja De un jajaja Sí Buena pregunta... O sea, es que no sé Un... Un... Un jajaja de pesca Cosa que tenís que encontrar las mejoras o... O los cebos y... Mejores... Cosas para mejorar tu carrera O sea, hay... Tu experiencia de pesca... En el mismo nivel RPG de pesca? Hay uno de Game Boy Que bacán la anguila El Rey del Río Ah, el Rey del Río Sí Leí en el Rey del Río Sí Pero... Un juego que tengáis que... Que... No te quedáis con las... Con todas las mejoras Sino que tiene que haber mejoras permanentes Pero en cada nivel tenís como que... No sé, pues... El... El pescador protagonista O... El pescador dice... Ah, lo mejor para atrapar pescados de una zona Es encontrar... Lo que los pescados comen en esa misma zona Así que... Hago cebos de... A ver si me fue Nooo... Hago cebos de lo que hay alrededor de... De donde voy a ir a pescar tú Entonces ahí tenéis que... Que... Encontrar... Materia... Materia prima del mismo lugar Soy como Juego de Supervivencia Ya, a ver qué a Froggie va a pasar nacer Jajaja ¿Dónde está Froggie? Ah, estaba al principio Sí Sí, por eso digo que... Que es como el ato de que no... Claro, debieron haber puesto a Froggie al final Pero seguramente ellos mismos deben haber pensado ya Así que la gente quiere Froggie terminar esto luego Así que lo vamos a poner al principio Me hace baterla mejor al flotador Y... Ni lo usáis para pescar acá Ah... Hablando de eso Creo que sí necesitáis usarla Ah, podéis pescar de ajo del agua Si va Si va Ah... Se verá Ah... Mejor desde ahí arriba Que... frustrante Jajaja Si... Mejor desde... De esquina a esquina Oh... Ahora estás debajo del hielo Nooo... Se va a volver Oh... Ok... Güey... Ahí está ¡Froggie! 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 ¡Ven pa' acá! ¡Ven pa' pesc... Rana para... Jajaja Me pregunto... El tonzón favorito Mira un tiburón Martín Sí... Está bacán De nuevo que bacán los pescados que... Mira todos esos pescados que no puedes pescar O le trabaste el tiro Yo sé que creo que si se pueden pescar pero... Sí, sí pero... Claro... No debes pescar Mira todas esas cosas interesantes que no ganáis nada por pescarla Ni siquiera hay una galería donde ponerla Lo que el juego te dice, pero no toda la gente sabe, es que para pescar Tenís que... Cuando el pescado agarra la azora tenís que petar para abajo Oh... ¿Por qué? Ahí te sale el... Ahí te sale el hit Y eso te lo dice el... El niño sabe lo todo Jajaja Te habláis con él El que te vende droga El que te vende droga No, no, ese niño con lentes que te... El que dice... Decía que la cámara es rara Ya... Ya... Y tenís que ir hasta el... Habláis con él ahí en... Station Square Eh... Te dice así como que... Ah sí, cuando agarré un pescado apretaba abajo y... Qué información más útil Que debías tener desde el principio y que te la... Ni idea si salía del manual, pero... Sí... Esa información súper necesaria Jajaja No la verás así en tu Club Nintendo porque... Jajaja 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 Se asustó Jajaja Pero míralo como no se asusta Jajaja 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 Oh no Jajaja 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 Sus ojos brillan... Qué miedo Bueno... Porque es un gato... Pero qué miedo A ver qué es un gato... Y Carolyn Lo dejamos hasta acá y... Seguimos en el próximo capítulo Bye bye Chayo Hey, I'm kind of ugly